Hola, ¿es usted el maestro Gemeg? Sí, el maestro Gemeg, sí Ah, Gemeg estás contando A ver, es que he visto su número Y pone usted que es un Vidente africano muy Experto en la magia Me imagino que es la negra ¿Cómo? Sí, dime Sí, te estoy diciendo ahora que si usted es maestro En artes oscuras Sí, maestro, sí Vale, es que a ver, tengo un problema Sí, qué problema Perdón, espérenme que se me baje la regla Digo que se me... Que estoy un poco agobiada Estoy un poco triste porque Me dejó el novio, ¿sabes? Sí Vale, ¿dónde vives tú? Yo, pues mire Ay No llora, no llora Vale, perdón, mire Vivo en Guadalajara Pero realmente Pues voy mucho a Huelva Y veo que es usted de Huelva No, en este momento yo está Deplazmente está Málaga Ay, Málaga Pues mire, sí También me pude ir a Málaga Porque tengo ahí un Sobrino por parte de mi cuñado Vale, sí, sí, sí Vale, no sé ¿Qué le he dicho? No llorar Vale, vale Perdón No llorar No llora, no llora No llora, no llora Ya, ya, muchas gracias Usted un consuelo Para mí Nada, pues quería desplazarme ahí Para que me hiciese un conjuro Para que volviese mi novio Sí, tú como novio puedo volver Yo creo que un trabajo para tu novio volver ¿Para qué devolver? Sí, le estuve a pedir un final Pero devolver, devolver conmigo O de devolver, devolver No devolver Volver contigo Vale, vale Siempre Vale, vale ¿Para siempre? Sí, para siempre No sabe usted el alivio que me ha dado Porque ya estaba encargando en Amazon un consolador y todo Porque yo lo veía esto muy, muy, muy posible Eso Eso, no, si tú vienes va posible Eso no va a tardar Todo es posible, ¿verdad? Sí, sí Dentro de una semana Hay que irnos a hacer Mira, me recuerda cuando escribía la carta a los Reyes Magos Porque yo es que era mucho de Maltasar No sé si Y entonces, pues claro Hablar con usted es como volver a la infancia Sí Aunque por otra parte es como volver a la adolescencia Si tú vienes, tú lo vas a arreglar rápidamente No vas a hablar Ah, vale Dentro de una semana Tú lo vas a arreglar Ay, qué bien Mira, eso que suena no son mis palmas Es otra cosa que me está haciendo así Bueno, en fin ¿Qué le vamos a hacer? En fin Ay, es que No sé Es hablar con gente de su color Y no sé No entran calores Vale, mira Ahora, porque en este momento yo he estado ocupado un poco Yo he estado consultando Si tú quiero llevarle un cita a tú Para ver si tú vienes de Málaga ¿Qué día tú puedes venir a Málaga? El 32 de este mes le viene bien El 32, ¿no? El 32 viene ¿qué día? Sí, el día 32 El día 32 ¿Qué hora? A las 14 Perdme Perdme A las 14 A las 2 de la tarde A las 2 de la tarde Vale Sí, es que me gusta Que me dé el sol Bien Para chicharrarme y ponerme cochón ¿Eh? Vale, tú sabes que estás en un autobús a Málaga ¿Que si es el autobús a Málaga? ¿O qué me ha dicho? Sí Sí, porque aquí ahí están los mesribuses ¿Sabes? Que llegan Vale Lo cogeré hoy para llegar el día 32 Vale, tú llegas en un autobús a Málaga Sí Tú llamar a mí Yo dos minutos tú llegamos a casa Ah, vale, muy bien Vale, tú vas a traer fotos de él Con fotos de tuyo, ¿vale? Vale Vale, la consultación Le haré de medio cuerpo Porque si no, no cabe Si le enfoco abajo no cabe Vale, la consultación a 25, ¿vale? 25, ahí Eso Sí Pues nada, que... No, que es que mire Le doy mi número Porque este es un locutorio Sí, vale, vale Le doy mi número Personal Vale, dame tu número Vale, mire, 6 Ah, espera, espera Y a 2, día 30 Y 2 32, ¿no? Sí, exacto Vale, ajá 6 555 Ah, 5 Sí, 5 555 5, 5, ¿no? Sí, 555 5, 5, 3 Ajá, 5, 3, ajá 3, 5, 5 Sí, 3, 5 6, 5, 5, 5 Ajá Sí, 5 ¿Ha puesto 5 ya? Sí, yo he puesto 5 3 veces Pues póngalo unas tantas más 5 ¿Cómo? 5 5, 3 Sí, 5, 3 5, 3 Ajá, vale Escúchame A ver 6, 5, 5, 5 Después 3, ¿no? No, antes Antes del 5 era el 3 ¿Antes del 5? Sí Vale, habla 1, 1 Sí, pero es que me pongo muy nerviosa 6 5, 5, 5, 5, 3 6 5 5 5 5 5 5 5 3 8 8 No, no apunto el 8 Es que estaba contando monedas Tengo 8 euros Me lo digo para ver si me llega para Tomarme una absenta Que no estoy 5 ¿Ha puesto 5 ya? Sí, yo he puesto 5, sí 5, 5, 3 Sí Ajá Le ha puesto usted bien el 3, me parece Sí ¿Cuántos 5 le quedan? Para llegar al número exacto Yo he puesto 5, 5, 3 veces Uy, pues a mí, yo creo que le falta algún 5 Ajá, ¿cuántos 5? Pues mire, hay 3, 5 después del primer 5 que hay después del 6 Y luego hay otros 3, 5 después del tercer 3 que está en el 5 Mira, mira No puedo mirarle a usted porque está usted muy lejos Eh, dime, 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 dime el animal 1, 1 Ah, vale 6, 3, 6, 5, 5, 5, 3 Ajá Sí, el 3 lo ha puesto usted mal Lo pone después del 5 y ya está Si es que es fácil Vale, ajá Se complica usted mucho, no sé Vale, vale, yo la pongo, ajá Exacto Mire, ahora pone usted el 5, 5, 5 Sí Y ya podemos hacer la rima Ay, no Ya está Ay, con lo majo que era este negro Sí, daba juego y luego vas a ver el 32, qué frutada Ay, qué pena Ay, qué pena Ay, no tiene paciencia ahora últimamente el sector africanista Ay, no tiene paciencia ahora anh